Hola, aquí estamos en otro nuevo vídeo para el canal Como veréis, llevamos la misma ropa de antes Porque estamos grabando dos vídeos en el mismo día Entonces, no os asustéis No tendréis la suerte de que se vayan a subir a la vez Exactamente, eso es verdad Así que nada, ahora vamos a hacer un challenge Que se llama, que es el Whisper Challenge Que consiste en, te pones Los cascos a todo volumen La otra persona te dice una frase o una palabra o lo que sea Y tú tienes que ir diciendo lo que entiendas Porque claro, como no escuchas, tienes que ir diciendo lo que entiendas Y bueno, básicamente se basa en eso Sí, decimos frases mejor, ¿no? Sí, yo creo que mejor frase porque palabras son muy fáciles Así que tenemos frases y pues eso es lo que haremos Así que nada, dentro vídeo Bueno, pues ya os acabo de explicar lo que vamos a hacer Así que va a empezar ella Porque es la invitada a mi canal Y porque ya lo tengo todo preparado También, es que ya estaba aquí, todo motivado Así que nada, va a empezar ella Pensaré a ver Que es lo que la voy a decir Porque, a ver Hay que hacer frases salseantes En plan, que sean graciosas y tal Así que, venga Empezamos Dale, dale volumen Tápate los oídos Venga Se va a quedar sorda, no sé cómo lo veis Venga Venga Tienes un moco en el culo Repite, a ver, repite Tienes un moco en el culo En el culo Muy bien No tiene sentido No tiene sentido Pero me parecía tan graciosa En mi mente sonaba mejor En mi mente sonaba más graciosa Venga, va A ver, me toca ¿Cómo va? Ponlo Dale volumen Aunque la mona Aunque mi madre Aunque la mona ¿La moneda? Se va a enterar Se cae Aunque Vamos a no me enfoca que eso oiga Aunque la mona Aunque la moneda Mona La moneda Mona Aunque la moda Mona Mona Aunque la mona Se vista de seda Se vista de seda Mierda se queda ¿Qué? Joder Aunque la mona Se vista Aunque la mona Se vista de seda Mierda se queda ¿La hierba Se quema? Mierda Se queda Mierda se queda ¡Qué guarra! ¡Qué guarra! Joder Joder En mi mente sonaba Aunque la mona Se vista de seda Mona se queda Pero digo No me da la gana Que sea la normal No, no, no Yo pensaba que la Pero digo no Porque son palabras no Pero hay que preparar un castigo ¿Por qué? ¿Y qué vamos a hacer? Meternos esponjas en la boca No ves Vamos a mezclar el Whisper Challenge Con el Chavivani Sí, todo un poquito A ver ¿Quién pierda? A ver, vamos uno a uno De momento Uno a uno ¿Ya tienes la frase? No A ver Ya Pégate aquí A veces ¿A veces? Pero ¿por qué gritas? Joder A veces A veces Me meo en la cama No voy a decir eso ¿Lo estás entendiendo? A ver Tápatelo bien No, no Que no te oigo No te oigo Así Que no, que no te oigo No, es que así me entro mega A ver A veces me meo en la cama Sí Ay Ay Que bueno Que no te oigo Si la había entendido Pero no lo quería decir Si Me se mea en la cama No me veo en la cama Tío Yo me voy a dejar en la evidencia No te oigo la gente Que bueno, no pasa nada Que asco de nada La gente no entiende Por favor Quédate que no entiende Me enchufo los cascos Dame, dame Dame de las capas No pasa nada Me mata para los ojos Espera Sí, sí Hay chumba chumba No sé Lo sé No No Sé Sé Cagar Cagar Y Y Vomitar Vomitar A la vez A la vez Pues no Ah, pues No, tío No sé ¿Me has oído? No Pero si te entiende Claro, es que se entiende Luego, vamos al party Ese de la mesa Que hay que decir Habrá prohibido de estas Que Vocabulizas Vocabul Cortamos, cortamos Cortamos misión Abortamos misión Vocalizas Eso Que hay que Que vocalizas Y no se entiende Y aquí Yo me entiendo perfectamente Dos, dos Hasta Haremos cinco rondas Sí Sí, unas cinco rondas No, menos Sí, cinco Venga ¿Qué tengo que decir? A ver Había una vez Había una vez Joder, sí que sabe todo No, pero no te oigo Es que te entiendo Había una vez Un perro Que se cagaba En las ventanas ¿Qué tramposa? Ah, yo le hice una frase Tapa Había una vez Había una vez Un perro Que se cagaba En las ventanas Un perro Que se cagaba En las ventanas No Tío, que frase más absurda Tía, se pone en culo en pompa Y hace Y caga la ventana Tío, os juro que en mi cabeza Suenan mejor esas frases Pero es que luego las digo Y son una puta mierda Tío, te dejaste No lo de esto, eh Mira En vez de te apretar Así con los dedos Que se te meta ¿Quién va ganando? Ah, 3-2 vamos No, vamos en empate No, porque llevamos 2-2 Ahora te toca a ti Me toca a mí Y si hago esto Ah, vale, es verdad Ahora te he pensado en la frase Se me lo han rompido Estipa, no sé Eh, a ver ¿Qué frase pongo? Espera Te voy a poner música Sí, porque eso no me aburro Esto es pa' locos, eh Eh No sé qué frase pongo Los he visto más rápido Será cual, paro Voy, voy Eh Ay, que no sé qué frase pongo Eh Madre mía Es que lo tenía O sea, no Estoy sorda No creo que lo escuchéis Pero lo tenía en todo Un puto volumen Eh Vale Vamos Eh Me gustan ¿Qué? ¿Me qué? Me gustan Me gustan Los elefantes Los elefantes Que suben y bajan ¿Que van a dónde? Me gustan los elefantes Que suben y bajan Las escaleras Mecánicas Me gustan los elefantes Que van a súper No Me gustan los elefantes Que suben y bajan Que suben y bajan Las escaleras mecánicas Las escaleras Ortopédicas Mecánicas Mecánicas Sí Oh Tía Esa frase ¿Ves? Es malo Claro Porque es que no Se te ocurre En tu cabeza suena mejor Que cuando lo dices No, es que no la he pensado La he dicho directamente Sin pensarla Ah, pues yo la pienso Porque si no se me olvidan A ver, ¿cómo coño va esto? Pues el del altagoga en un lado Venga Muy bien Hasta ahí he llegado Yo le he dicho que va en este lado No te vas a hacer mucho Porque si no, no se te ve bien Que no te vas a hacer mucho Desde ahí Ah No sé si no lo se oye Sí, sí, se oye Ponme música Ponme música Ah Tápate Esta mañana Esta mañana No grites No grites Esta mañana Esta mañana He visto He visto Como hacías caca en el váter ¿Un qué? Como hacías caca en el váter No, no Vocaliza mejor Esta mañana He visto Como hacías caca en el váter No, a ver Vocaliza No ¡Chica! Esta mañana He visto un No He visto Como cagabas en el váter Creo que he dicho eso No sé qué dices Esta mañana He visto Como cagabas en el váter ¿Cómo? Cagabas en el váter Cagabas en el váter Imposible Porque esta mañana No está No, pero que en realidad ¿Cómo si me hubieras visto tú a mí? Sí, la verdad Estamos en bate Sí ¿A cuánto? A cuatro, ¿no? A cuatro Creo Mira que aquí no va a haber castigo hoy No, a este paso no ¿Son unas máquinas? Es que Venga, pues a ver Hacemos, mira Hacemos la última ronda Eh Nos alejamos A ver Lo más que se puede Claro, pero es que si no la cámara no llega O más Ya, pero es que entonces no se oye Sí, sí, se oye Ah Venga, aquí se oye, tío Eh Nos alejamos Y solo teníamos Tres oportunidades Pierdo Pierdo, pierdo Claro, pero es que si no Aquí tiene que perder a alguien Venga, pues dale O si no No, o lo que podemos hacer es Si quedamos en bate Pues hacer otro vídeo de una revancha Yo que sé Bueno, a ver cómo es Venga ¿Qué le doy? Ponte Te toca a ti Ah, pues te toca a ti Que ponga Espera que se me ha enganchado Que es con la vida de los tíos Tóca a tener con ¿Cómo? ¿Sólo aquí no se dice, hombre? Bueno, eso es interesante ¿Se ven tantas cosas? Sí Primera Ayer Ayer Vi a los vecinos follando De una manera descomunal Ayer puse un vídeo Y no sé dónde Ayer Ayer Vi Vi A los vecinos Los vídeos A los vecinos A los vídeos A los vecinos ¿A los qué? A los vecinos A los vecinos Oye, ¿cuántas veces llevas ya? Ayer vi a los vecinos La segunda, ¿eh? Ayer vi a los vecinos Follando de una manera descomunal Ayer vi a los vecinos Tía Tercera Espera Es que me doy las manos de pena Tía Tía Palomitas de maíz Palomitas de maíz Palomitas de maíz Venga Es la última, ¿eh? Ayer Ayer Vi Vi A los vecinos A los vecinos Tápate más que me estás escuchando No, 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 no Sí, sí, sí Que justo palomitas de maíz De maíz Palomitas de maíz ¡Venga! Follando de una manera descomunal ¿Follando? ¡No se puede decir eso! ¡Joder, la broma de decir cosas feas! De una manera descomunal En el portal ¡Ah, espérate que ya sé! Ayer vi a los vecinos follando De una manera descomunal ¿Dónde? De una manera descomunal ¡Ya está! Es que es imposible esta mierda De una manera descomunal Tía Pero es que si te pones así No, tienes que introducirlos tanto Que solo escuches música en tu cerebro Claro, no, es que yo me apretaba así Es que por el fondo lo oigo un poco ¿No? ¿Qué has dicho? Ayer vi a los vecinos follando de una manera descomunal Es que sabrá muy difícil Para adivinarla así En el portal había entendido Fijando en el portal No, no, no hay portal Venga Uy, que he dado Dislike Al vídeo Pobre hombre ¡Apretate fuerte! A ver ¿No se puede subir más? No Pues... Solo para atrás ¡Ay! Aprieta fuerte A ver En realidad no te echaba tanto de menos Yo te he vocalizado más, no me hagas trampas Me doy los pies En realidad Uy, como era la frase La voy a cambiar Bueno, no la voy a cambiar En realidad tampoco te echaba tanto de menos Ah, que es difícil ¡Apretate fuerte ahí! ¡Se sabe de otra energía! En realidad tampoco te echaba tanto de menos No, no, tía No te oigo, no te entiendo nada En realidad tampoco A ver, a ver Despacio, despacio, despacio ¡Son tres! ¡Va una! En realidad tampoco te echaba tanto de menos No sé que te echo de menos En realidad tampoco te echaba tanto de menos No Tía, dime nomás despacio Me pego un ojo, espera En realidad tampoco te echaba tanto de menos En realidad tampoco te echaba mucho de menos No En realidad tampoco te echaba de menos Algo de eso es No Repítemela otra vez Van dos, eh Esta es la última En realidad tampoco te echaba tanto de menos En realidad tampoco te echaba tanto de menos No ¿Que si que es esa? No Si, me estás atengando Me la he cambiado yo creo Que no, te he dicho Van tres Te he dicho En realidad tampoco te echo tanto de menos He dicho Esa la he dicho No, hazlo de echaba Luego la vas a mirar Pues has perdido No, no he perdido Hacemos ¿Cómo se llama? ¿El qué? Bobun ¿Cómo se llama? El... Bobun No, el... Ay... No, el Chavivani Chavivani Bueno... En realidad... He hecho un poquito de trampo A ver, ves Que trampo No, ha sido un empate técnico Porque hemos hecho muy bien las dos Ajá Sí Pero yo he ganado en realidad Así que... Eh... Si queréis la segunda parte Para hacer... Eh... Pues la revancha Pétale el botón de likes Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Adiós En el próximo vídeo Quiero سñir Quiero Sabcro Yo